Y si no lo encuentro aquí pues me tendré que marchar Así me lo enseñó la mamá, me dijo si algo no funciona prueba en otro lugar No dejes que las circunstancias te impidan ganarte ese pan Les jode mucho cuando a extranjeros entran Hoy se cambiaron los papeles, tonto aquí están Voy preparando la maleta, tu España me aprieta Hay más sitios con las puertas abiertas sin venta Pillo avión o furgoneta, tengo pasaporte y otro idioma no me afecta Ya no quiero pasar más hambre, las ilusiones se me caen a armar Pensar un lugar plan pa' estar, pa' borrar, pa' cambiar Y encontrar lo que aquí otros no me van a dar Que no te frenen tener niños pequeños Ya que fuera de tu tierra se pueden cumplir otros sueños Van a Europa pero son congoleños California es de México y otros se hacen los dueños Esto ya no es nada nuevo Mis carnales en la frontera de Texas esquivando fuego A huevo, niños pequeños mueren luego En el camino se han quedado los que creían que era un pincho juego El inmigrante levanta el dedo Porque ya no quiere estar todo el día con el miedo Buscándose camino fuera de su casa El inmigrante sale de cualquier lugar Está decepcionado y no sabe qué pasa Déjale probar, déjale soñar Buscando esa rutina porque esta cansa El inmigrante sabe que se puede cambiar Si yo no me avisa y no le des la brasa Aún le queda mucho por andar No me das dolores de cabeza a fuego lento Pongo a prueba mi fortaleza, marcho estoy a tiempo Todo lo vivío aquí hasta ahora fue genial Pero haciendo bien las cuentas papi salen siempre todas mal Conformarse es un pecado mortal Soy valiente y voy a empezar a moverme en general Tenemos cinco continentes Aún quedan sitios donde no les importa que seamos diferentes Tradicionales no me gustan, yo miro el presente Voy a buscar otro lugar para abrir esa mente Bebe el agua de esta fuente Soy un inmigrante, estoy aquí por accidente Y ahora te toca a ti marcharte amigo Si necesitas sitio llámame y te lo consigo Vete lejos de aquí, esto es un castigo Quiero tener una vivienda sin que me saquen el látigo Cuando veas un inmigrante ilegal Recuerda que muy pronto a lo mejor pues te ves tú igual Ponte en su piel y dime si no te ha bajado la moral Dejar sin sanidad a una persona es criminal Brutal, recogiendo todo mi material Siempre hay tiempo pa' volver, soy internacional Y sin tener un dineral Este inmigrante se despide, ya te mando una postal Buscándose camino fuera de su casa El inmigrante sale de cualquier lugar Está decepcionado y no sabe qué pasa Déjale probar, déjale soñar Buscándose la rutina porque esta cansa El inmigrante sabe que se puede cambiar Si tiene una visa y no le des la brasa Aún le queda mucho por andar Buscándose camino fuera de su casa El inmigrante sale de cualquier lugar Está decepcionado y no sabe qué pasa Déjale probar, déjale soñar Buscándose la rutina porque esta cansa El inmigrante sabe que se puede cambiar Si tiene una visa y no le des la brasa Aún le queda mucho por andar Buscándose la rutina porque esta cansa 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 Gracias por ver el video.